Toño Sanchís está gozando ante las bajas audiencias de Telecinco con dardo directo a Belén Esteban. Desde su marcha poco se ha sabido del madrileño, pero a través de su red social se hace notar subiendo casi cada día la caída de espectadores de Mediaset, sobre todo cuando tiene que ver con su ex representada. Parece ser que no ha perdonado ni a la colaboradora ni a la cadena. Recordemos que Toño Sanchís le ganó una demanda millonaria a Mediaset. A Toño Sanchís la justicia le dio la razón. Fue perseguido por las cámaras de Sálvame durante más de un año para darle la razón a la princesa del pueblo. Grabado y vejado públicamente incluido cuando iba con sus hijos menores, aunque de estas demandas perdidas Mediaset no se pronuncia. Si bien es cierto que Toño le tuvo que pagar a Belén Esteban las cantidades adeudadas, el escranio público que hicieron con él estaba fuera de la legalidad y así lo sentenció un juez.